¿Qué os parece, eh? Esto sí que es estar dentro de la tele, eh. Bueno, hoy, en el último programa de la noche de... En el penúltimo programa de la noche de... Vamos a hablar de la televisión. Es verdad que hacer un pequeño monólogo... Aquí como que suena diferente aquí dentro. Hacer un pequeño monólogo de la tele, estando dentro de la tele, es bastante curioso. Pero bueno, al final todo queda en casa, ¿no? Yo llevo viendo la tele prácticamente desde que tengo vista. De hecho, empecé a perderla por culpa de la tele. También te lo digo. La frase que más decía mi madre en nuestra infancia era... Niño, no os peguéis tanto a la tele. No os peguéis tanto a la tele. Claro, eso era lo que no... Lo que no paraba de gritar mi madre. Pero claro, que no nos peguemos a la tele. En una salita de tres metros cuadrados. ¿Qué coño quieren, mamá? Si la tele de antes encima eran como profunda, ocupaba la mitad de la salita. Claro, nosotros éramos cuatro hermanos. Veíamos la tele pegado a la pared, así de frente, como si los vecinos nos estuvieran tiroteando para que no nos pegáramos en la tele. Hombre, es que no se puede. No os peguéis mucho a la tele, hombre. No podemos alejarnos más de la tele. Es que es imposible. ¿Abre el salón? ¿Abre el salón de la casa? Vosotros, porque sois muy jóvenes, no habéis sufrido eso, ¿eh? Pero nosotros de pequeños teníamos una salita y un salón enorme cerrado. No se podían entrar ahí. Era imposible. No se abría ese salón. Para nada, absolutamente para nada. Solo se abría si tú, no sé, tenías un salvoconducto o eras Lady Di. ¿Vale? Era una cosa... Una cosa horrorosa. Pero qué recuerdo, ¿verdad? Yo tengo muchos recuerdos de la tele. Por ejemplo, merendando un trozo de pan con dos onzas de chocolate viendo Barrio Sésamo. Las dos onzas de pan con el trozo de chocolate era un bollicao, pero hecho casero. Luego ya bollicao hizo el invento, ¿no? Ahora dicen que los niños ven cosas raras, los de ahora, en la table. Que los dibujos de ahora no son buenas influencias... A ver. Nosotros hemos llegado a normalizar a Espinete, ¿eh? Un puto erizo de dos metros, rosa, que andaba con niños, ¿eh? O sea, que tampoco hemos crecido tan mal. O sea, que no os preocupéis, que no creo yo que eso sea tan peligroso. Además, además de la escuela, nosotros con la tele aprendíamos muchísimas cosas. Por ejemplo, con Coco, de Barrio Sésamo. No sé si os acordáis, ¿eh? Decía, hola, yo soy Coco. Y os voy a enseñar la diferencia entre mucho y poco. Y decía, decía cosas como, esto es lejos y esto es cerca. Y nosotros, mientras veíamos eso, decía mi madre, niño, que no os peguéis tanto a la tele. Digo, mamá, que no somos nosotros, que es Coco, que no guarda la distancia de seguridad. Ay, aprendíamos cosas como, por ejemplo, saber cómo era el sonido del canto del cortejo del urogallo macho. Lo que era una isobara, por ejemplo. O cómo montar tu propia estantería en casa. O que uno más uno son siete. Todas estas cosas nosotros las aprendíamos en la tele. Y a veces la tele también confundía, ¿eh? Yo tengo que confesar, esto es una confesión personal, que un día, viendo el mapa del tiempo, le dije a mi padre, papá, la gente, cuando va en barco a Canarias, ¿cómo hacen? Quiero decir, ¿suben las murallas? Mi padre, pero qué murallas, muchachos, ¿qué estás diciendo de murallas? Y yo, ¿las murallas que se paran en el mar a las Canarias de España? Sí, amigos, en el mapa del tiempo, yo lo que creía que lo que había eran murallas. Y aquí estoy, presentando un programa de televisión, la televisión española, para que luego digan que España no es el país de las oportunidades, ¿eh? Bueno, hay cosas que... También te digo, ¿eh? Hay cosas que nunca le voy a perdonar a la tele, ¿eh? Porque, por ejemplo, la tele a mí me ha apoyado siempre a ultranza desde pequeñito con sus documentales de la 2 para poder dormir mis siestecitas de dos horas después de comer. Eso ha sido siempre una ayuda. Pero, claro, a mí la tele me ha mal acostumbrado. Me ha mal acostumbrado y luego pasa lo que pasa. ¿Qué pasó luego? Pues luego pasó la vuelta ciclista, el giro, el tour y tenés que renunciar a mis dos horitas de pejigazo en el sofá porque había que apoyar a Perico y a Indurán, ¿eh? La tele lo mismo te da que lo mismo que te quita. O sea, eso también te lo digo. Al final queda todo empate. La llegada del hombre a la luna, Eurovisión, los mundiales, la Olimpiada, la caída del muro de Berlín, la primera regla de Bea de verano azul, Uri Geller doblando las cucharillas, la muerte de Marcial, la muerte de Chanquete, la muerte de JR. Unos mal ratos. Estaba todo el día de luto en casa. Menos mal que siempre nos ha compensado la inmortalidad de Jordi Hurtado. Gracias, Jordi, por estar siempre ahí. Todo el mundo moría y Jordi seguía allí, ¿eh? Y sigue. Es que nuestra vida va ligada a la tele irremediablemente. Es absolutamente imposible resumir la tele que me parió. Por cierto, un título de un libro maravilloso de Pepe Colubi. La lista es interminable. No sé, series como V, MacGyver, El coche fantástico, Cosas de casa, Cheers, Los problemas crecen, Farmacia de guardia, El príncipe de Belén, Médico de familia. Ay, Médico de familia. Ese aforo ilimitado en esa cocina, ¿eh? ¿Cuánta comida podía caber en esa mesa? ¿Que eran mayoristas o algo? Porque es que... Y venga marcas, ¿eh? Venga marcas, ¿eh? Los que hicieron la serie de Médico de familia se lo han tenido que llevar muertos, ¿eh? Yo he llegado a ver en esa mesa al mismo tiempo un bote de Nesquiz, otro de Colacao y otro de Caoflo. Seis marcas de leche diferentes, bollería e industria para matar a un colegio, zumo de naranja como para llenar un pantano. ¡Qué manera de desayunar en esa casa, por favor! Más que un médico de familia en esa casa hacía falta un puto nutricionista. Es que estaba todo descompensado. Y no podemos olvidarnos del padre de nuestra tele, Chicho Ibañez Herrador, inventor de mil formatos, pero sobre todo el creador del 1, 2, 3, el culpable de que España entera dijera cosas como, por ejemplo, piticlin, piticlin o cuidado con el escalón, mamá, o que todos cantáramos siempre la canción de 22, 22, 22, 22, 22, 22. Mira cómo se va acordando la gente, ¿eh? ¿Qué apostamos? Sorpresa, sorpresa, informe semanal, su media naranja, el tiempo es oro, quién sabe dónde, las mañanas de hermida, el precio justo, vídeos de primera, el juego de la hoca, cajón de sastre, humor amarillo, cifras y letras, la clave, al ataque, tocata, la quinta marcha, estaría horas hablando de la tele que me parió, la tele que me crió, que me divirtió y con la que aprendí. Tengo que admitir que la televisión ha sido una más de mi familia y parte de lo que soy, lo soy gracias a ella. Por eso, en la noche de Televisión Española nos empeñamos en seguir haciendo una televisión que nos, bueno, que nos haga un poquito olvidar los problemas durante un rato, una televisión sana, constructiva, divertida y sobre todo una televisión para todos, con mucho amor, con mucho humor y sobre todo una tele que nos ayude a ser críticos y un poquito mejores, una tele que nos dé un pequeño respiro entre libro y libro. Comienza la noche de, escondan el mando a distancia que aquí no hay publi y vamos del tirón hasta el final. Muchísimas gracias, bienvenidos a la noche de a la noche de